Dame el otoño, si apagué, la lluvia urgente, de un sueño atado al cinturón de la caricia, y la ansiedad fue en penitencia, eternamente, si es que deseo, me rumbo en la margenilla, dame la brisa, mi volvido no ha pelado, si no hubo beso, encierta, lo ha salvado, la maldición, yo vuelve bajo, en el tejido, en el sueño sal, cuanta estrella, agravelo, dame la luna, para darte los suspiros, que no lograron trascender, la ventolera, una sonrisa que devore la nostalgia, y que derrumbe indiferente, primavera, dame el castigo, de una noche de aguaceros, y las ventanas, desafiando, el aire frío, para arriesgarle la ilusión, otra quimera, con el influjo de lo bajado, y Dios perdido. Dame esa mano y arriesgar, contra todo, lo que me fue la castidad, y haga me limpiar, con grabando de quietud, y desamores, por caraquesmo, que renieje de mi vida, y evenly Tara, anda un altar, sea lo que uses miseria, qui ahí a brillarte, tu recuerdo desvenido, un horizonte de mentiras, Y cadenas por cada gesto que reniegue de mi misma Quinta amenazada para equivocada a los dominios Y un corazón ya corrompido y polvo hielo Oye, le sobran al amor y a los argentinos Los corazones corrompidos y polvo hielos Dame a ti la sombra triste que en el futuro Sin más vida vieja la luz, sin voz ni vuelo Que estorban claridades y ternuras A un tolpetivo abastallado por los sueños A un tolpetivo abastallado por los sueños A un tolpetivo abastallado por los sueños A un tolpetivo abastallado por los sueños